Un accidente de tránsito se registró en horas este domingo sobre la ruta 1 Mariscal Francisco Solano López, resultando víctima fatal o menor de 4 años. Se registró varios hechos de accidentes de tránsito, en este caso hablaremos de accidente con derivación fatal, donde resultará víctima o menor de 4 años de edad. Este hecho se registró sobre la ruta número 1, en la altura del puente Aguape, del distrito Coronel Bogado. Este accidente se registró en horas de la tarde, ¿qué hora sería? Sí, se registró ayer a las 19 horas aproximadamente, sobre la citada ruta, como he dicho, resultó víctima o menor de 4 años de edad. Y estaba involucrado, en este caso, el vehículo de la marca Toyota, modelo Allian, color azul, chapa número BKS 507, al mando del señor Luis Teodoro Semenyut, Paraguayo Soltero de mayor edad, domiciliado en el distrito de FRAM. ¿Cuáles son las manifestaciones de este conductor? Sí, él refiere que circulaba por la citada ruta, con dirección a Asunción, y alcanzar la altura en mención, repentinamente le salió al paso al menor, y a no poder detener la marcha, impacta por el mismo, de cuya consecuencia este menor es arrollado, siendo trasladado por el mismo conductor del automóvil, hasta el centro asistencial, donde se produjo su deceso. ¿Fue a qué hora aproximadamente, donde se salió la noticia del exceso de este pobre niño? Sí, horas después, aproximadamente dos horas después de haber ocurrido este percance. ¿Este agua puede quedar en la zona centro y casa, en la zona rural de Bogado? Es una zona rural del distrito de Coronel Bogado, habitualmente utiliza ese trayecto para los pescadores de la zona. Agentes policiales, tras la alerta, se constituyeron hasta el hospital pediátrico de Coronel Bogado, a fin de verificar el hecho.